Precisamente el día de hoy ya se exhibió también el oficio, mediante el cual los peritos en informática tuvieron acceso al teléfono celular de la señorita Chaparro y extrajeron directamente los videos completos y originales que ella tiene en su poder, así como los audios y los mensajes de WhatsApp, mediante el cual vamos a acreditar el daño físico y el daño emocional. Es decir, abogado, ¿por qué dice José Manuel que él no ha sido notificado? Porque no es obligación del Ministerio Público notificarlo, él ya tiene conocimiento, ya le fueron presentadas las medidas de protección con las que cuenta la señorita Chaparro, de hecho el día de hoy el Ministerio Público también autorizó el policía para que cuide las 24 horas de la integridad física de la señorita Chaparro. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Gracias.